Seguimos en esta información en la ciudad de Buga y mencionamos en una nota anterior que diferentes instituciones están haciendo parte de las ayudas humanitarias, apoyando además otras actividades que realizan en el caso de la administración y es el batallón Palacé, unidades militares que también están comprometidos con la causa, además de brindarnos la seguridad respectiva. Con el cabo Jairo Ramírez, quien hizo parte de una actividad la noche anterior, acompañamiento también en Uninorte a la entrega de los mercados, nos va a hablar de ese tema. Cabo, bienvenido y qué labor están llevando a cabo, por ejemplo, en la noche anterior que hicieron. Bueno, buenos días. El día de anoche fue una de las tantas actividades que hemos estado realizando en estos días. En los habitantes de calle, acá en la ciudad de Buga, ahí en Batallón de Artillería número 3, hicimos la entrega de 200 refrigerios. Había venezolanos, mucha gente que con muchas necesidades ahorita en el aislamiento del COVID-19, son personas que están pasando por muchas necesidades y pues la idea de nosotros como ejército es tratar de ayudar a las familias más vulnerables de acá, de la ciudad de Buga. Cabo, frente a esa programación que ustedes han venido haciendo, tengo entendido que también en algunas partes se han entregado mercados como institución. ¿Siguen entonces en ese trabajo, además de brindar seguridad, de ayudar a los necesitados? En este caso, los habitantes de calle también fueron beneficiados con eso. Claro, claro que sí. Nosotros hemos estado haciendo actividades en diferentes municipios y acá del departamento del Valle, apoyando con la causa a las alcaldías, que muchos de estas actividades se están realizando con los municipios, con las alcaldías. Y agradeciéndole a las personas que de todo corazón nos han brindado unas donaciones al batallón y gracias a esas donaciones nosotros hemos podido entregarle a muchas personas, a muchas familias que en este tiempo lo necesitan y invitamos a las personas que de pronto tengan la forma de corazón y puedan colaborar con donaciones. Nosotros los estamos entregando, vamos hasta su casa, no tienen necesidad de salir, nosotros vamos directamente a la casa por la donación, para que no se arriesguen en las calles. Exactamente. Frente a eso entonces quiere decir Cabo Ramírez que van a seguir haciendo esta labor humanitaria para que los más necesitados tengan una posibilidad y quienes puedan de corazón y tener esa ayuda la entreguen para que ustedes la lleven hasta esos sitios. Claro, claro que sí. Nosotros, toda la actividad que estamos realizando es en gestión y en pro de las personas y las familias más necesitadas de acá, los municipios del departamento del Valle. Acá todo se hace en coordinación con la alcaldía, primeramente que todo y las personas, las personas que nos han entregado las donaciones, primordialmente les damos los agradecimientos, aprovecho para darles los agradecimientos porque donde no han sido por estas personas pues muchas familias no tendrían en este momento las ayudas que hemos podido entregar. Muy amable Cabo y pues felicitarlos por esa labor que están haciendo ustedes para las personas más vulnerables y que en la medida de lo posible pues se siga realizando esta actividad. Claro, claro que sí. Acá el Ejército Nacional, el Ejército Nacional siempre va a estar dispuesto para ayudar a la comunidad y acá siempre va a tener el apoyo del Batallón Palacé. El Cabo Jairo Ramírez de la Unidad Militar Batallón Palacé de Muga nos habló de esas gestiones que han venido realizando para beneficiar a las personas en condición de calle y a la población más vulnerable con los mercados que ellos están recogiendo y entregándole a estas familias. Información que seguimos generando en la Ciudad Señora en este especial con producción de Gil Televisión. Este no se falta.